Fueron tantos los reproches, fueron tantas noches las que me pasé sin ti Fui los dos protagonistas, tu el egoísta, yo la infeliz Fue un drama loco que por poco me arrebata los deseos de mi Hasta que llegó un día en que tus ironías ya no resistí Pudo cambiar las escenas, con un nuevo autor allí me tropecé Y con ganas de rabia senté sus caricias, sube tu papel Mientras tu ibas con otra yo estaba con él, si le dabas pasiones él me daba placer Era un drama tan cínico para los dos, ya no era la misma actuación Y pensabas que yo iba a morir por tu amor, sin embargo en mi ser la amarrada despertó Y por eso perdía mi rol, yo cambié como amante jugué tu papel Fueron tantos los reproches, fueron tantas noches las que me pasé sin ti Fui los dos protagonistas, tu el egoísta, yo la infeliz Fue un drama loco que por poco me arrebata los deseos de mi Hasta que llegó un día en que tus ironías ya no resistí Pudo cambiar las escenas, con un nuevo autor allí me tropecé Y con ganas de rabia senté sus caricias, sube tu papel Mientras tu ibas con otra yo estaba con él, si le dabas pasiones él me daba placer Era un drama tan cínico para los dos, ya no era la misma actuación Y pensabas que yo iba a morir por tu amor, sin embargo en mi ser la amarrada despertó Y por eso perdía mi rol, yo cambié como amante jugué tu papel Mientras tu ibas con otra yo estaba con él, si le dabas pasiones él me daba placer Era un drama tan cínico para los dos, ya no era la misma actuación Y pensabas que yo iba a morir por tu amor, sin embargo en mi ser la amarrada despertó Y por eso perdía mi rol, yo cambié como amante jugué tu papel Si pensabas que yo iba a morir por tu amor, como amante jugué tu papel Fueron tantas las noches que me pasé sin ti Si pensabas que yo iba a morir por tu amor, como amante jugué tu papel Mientras tu ibas con otra papito, yo estaba con él sin querer Si pensabas que yo iba a morir por tu amor, como amante jugué tu papel Si le dabas pasiones, él me daba placer Si pensabas que yo iba a morir por tu amor, como amante jugué tu papel Fuimos dos protagonistas, tú el egoísta y yo la infeliz Si pensabas que yo iba a morir por tu amor, como amante jugué tu papel Y por eso esa noche mi sentimiento cambió Si pensabas que yo iba a morir por tu amor, como amante jugué tu papel Era un drama tan cínico para los dos, ya no era la misma atracción I'm sorry for you Gracias por ver el video